A ver Miren, me voy a presentar ya Los domingos vienen personas nuevas Los veo algunos Que ya son personas que vienen con frecuencia Bueno, ya lo reconozco, ¿no? Están acá prácticamente los que están sentados Entonces me voy a presentar Yo soy el presidente de esta asociación Esto que está acá es una asociación Se llama Ágora Popular Esta asociación se llama Ágora Popular ¿Cuál es su objetivo? Un poquito ronco, ayer nos hemos mechado Con los fujimoristas, con los neoliberales Un poquito ronco ¿Cuál es la misión? La escuela política Lo que ha hecho hace un momento el expositor El debate En fin Aclarar a la gente lo que está pasando La coyuntura La realidad nacional Pero yo como presidente Oye, Carlos Acá una de los No se habla No se habla ahí No se habla Entonces yo tengo que ponerme duro y firme Hago la parte Se puede decir La parte más mala, ¿no? Pero no me arrepiento de ello Le tengo que poner orden Nunca se habla acá Si quieres hablar, hablan afuera Entonces, ¿qué sucede? Que yo como presidente Tengo que estar atento a todo A lo que expone El expositor A lo que se vende Y a cualquier cosa que pase Ahora que he estado observando Porque yo siempre me tengo acá Y comienzo a observar Y he observado que están viniendo Varios Escuchen, ¿ah? Escucha, este historiador Escucha Están viniendo varios delincuentes Ya Están viniendo varios delincuentes Ya No solamente Por lo que fuman Sino porque se colocan ahí Y comienzan A la espalda de ustedes Comienzan a Insultar No, esos son comunistas Esos son terrucos Los he estado mirando de acá Ya, los he estado mirando Y como los miré Se fueron para allá Después se fueron para el costado Se fueron para el costado Entonces están viniendo Varios delincuentes No nos están trayendo A la obra popular No nos están trayendo Personas preparadas Para que tranquilamente Debatan con nuestros expositores Nos están trayendo delincuentes Para generar miedo Porque delincuente ¿Qué cosa te va a hablar? Al final Como tú no le haces caso Te va a amenazar Ya Eso hay que tenerlo presente Porque Si estas basuras Porque no tienen otro nombre Nos agrede a uno Todos respondemos Saquen correa Palo Y hay que darles con todo Esto no es una Esto no es una incitación A la violencia Nos estamos defendiendo Mira, ayer Porque Prácticamente con nosotros Se chupó Se chupó Porque Mandaban delincuentes Para que vean Qué tanto la plaza está Este Qué tantas personas Hay en la plaza Y qué tanto Estamos protegidos Y efectivamente Ayer hemos traído Escudos Hemos traído cascos Hemos traído Nuestros propios cañas Entonces los delincuentes Les han avisado Y les han dicho Oye, mucho cuidado Que si van a ir Se van a encontrar Que están defendiendo La plaza San Martín Lo está defendiendo El agro popular Entonces mandaron Una pequeña avanzada Y no lograron Sacarnos de la plaza San Martín Como así lo prometió Rafael López Aliaga Supimos defender La plaza San Martín Supimos defender La plaza San Martín Ya Y es una obligación Defenderlo Intentaron por acá Después intentaron por acá Y se fueron con su palito Aliaga Rafael López Aliaga No está tranquilo No es la primera vez Han intentado ocupar La plaza San Martín En más de ocho oportunidades No es la primera vez Aliaga Es un hombre De mucho desenvolvimiento económico De mucho De mucha economía Ya ustedes lo conocen Hay partes archimillonarios Él mismo dice Que su economía Lo equipara al de Acuña Y quizás más Dice todavía Él lo ha dicho En una entrevista Él ha dicho que tiene más plata Inclusive que Acuña Entonces tranquilamente Puede contratar gente ¿Ya? No ha podido Este 14 O sea ayer Le dijo Que nos va a botar a patadas No ha podido Entonces ¿A dónde está apuntando Este señor? Escuchen por favor A todos los que quieren La plaza San Martín A todos los que quieren A Laura Popular Está apuntando Al 4 de junio Creo que cae el sábado 4 de junio Cada vez que él Establezca una fecha Para venir A ocupar La plaza San Martín Y botarnos a patadas Automáticamente Tenemos que autoconvocarnos Y el 4 de junio Todos tenemos que venir A la plaza San Martín A defenderla Tenemos que defender La plaza San Martín Hay que identificar La mayoría de los delincuentes Son fujimoristas Ya de cajón Ya de cajón Porque el delincuente En su ignorancia Sabe Que en un gobierno De cambio También esas cosas Se van a tener que Que ir reduciendo ¿No? Y me refiero a la delincuencia Pero un gobierno Como el Alan García Fujimori Ellos son permisibles Al robo Por eso que la delincuencia Se aumenta Mira te voy a dar un dato ¿Cuántos celulares? Mira escucha Este dato es interesante ¿Cuántos celulares Se roban al día? 10 celulares al día En todo el Perú 20 30 50 100 ¿Y quién gana Y quién pierde? Cuando 3 celulares Mira Apunta 5.000 celulares Se roban al día En el Perú Apúntalo Multiplícalo por Los 365 días A 5 por 3 ¿Cuánto sale? Un millón y medio De celulares Un millón y medio De celulares Se roban al año ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Perdemos nosotros Cuando nos roban ¿Pero quién gana? ¿Se han puesto a preguntar quién gana? ¿Por qué alguien gana? El empresario Los empresarios El que trae El que trae el celular Porque oye Ya los celulares que me diste Ya los vendí Pero la gente Está pidiendo celulares Y como le han robado Y a veces Es un poco dificultoso ya Vender eso robado Entonces solicitan Que traiga más celulares Entonces el negocio Viene desde afuera también Este negocio Viene desde afuera ¿Ya? Y por eso que Los gobiernos Fujimori Alan García Son permisibles A la delincuencia Porque lo que ganan Al final Son las grandes empresas No es que ya Ya robaron La gente se quedó Sin celular Solicita celular Y lo tienen que traer afuera Dos Mira Dos, tres puntos Y yo me retiro Nosotros en la plena de San Martín Estamos empeñados ¿En qué? Dos, tres puntos Y ahí yo retiro ¿En qué estamos empeñados? En Fortalecer Al empresariado nacional Escucha Fortalecer al empresariado nacional Queremos sacar adelante Al empresariado nacional ¿Pero qué ocurre? Si nosotros no tenemos El producto Que viene de afuera Entonces su consumo Es válido Pero si lo que traen de afuera Nosotros producimos No es válido ¿Para qué comprarlo? Entonces hay Bebidas gaseosas Ya Pero esto es mejor Porque la bebida gaseosa Esto es mejor Entonces si le compramos A los Esto que tengo en la mano Que es un mate de coca Si le compramos Esto ¿A quién estamos Generando Mayor economía? ¿A quién le estamos generando? Al agricultor nacional Entonces si nosotros Te vamos a decir Oiga mi hermano No le consumas a No consumas esto Ya Entonces te van a preguntar ¿Y qué consumimos? Nacional pues Ya Y si no quieres esto ¿Qué debes consumir? Tu limonada pues O cosas que nuestros agricultores Produzcan Y así Vamos a lograr ¿Qué cosa? Fortalecer el mercado interno ¿Qué significa eso? Que tú le vas a comprar al nacional Entonces hermano El segundo punto Está ligado a eso Aquí está Y me quedan algo de cuatro Listo Acá está Al que quieran Eso está a 20 soles Lo estamos vendiendo a 10 Tercer punto Con eso me retiro Porque tengo que hacer algunas cosas Tercer punto Mira A partir de mañana Deben conocer al señor Erazo Hay un señor que habla Sobre restituir la constitución En 93 En una oportunidad Lo invitamos aquí Para que debata Sobre la constitución Entonces él dice Que primero hay que ir a Restituir a la de 79 Es lo que él dice Entonces cuando le hemos dicho Que venga a debatir acá ¿Qué es lo que dice? Yo no voy a debatir con cualquiera Díganme los pergaminos Si es abogado Si es constitucionalista O sea Ha pedido requisitos Válido lo que dice el señor Pero con eso ¿Qué está diciendo? Que no va a debatir con el historiador Porque el historiador es un ambulante Que no va a debatir conmigo Porque yo soy un autodidacta Que no va a debatir con Raúl Arias Porque él es periodista Entonces él quiere debatir Con alguien con pergaminos Dice él Con alguien con estudio Entonces como nosotros Para él no tenemos estudio No va a debatir con nosotros Señor El nombre es Ramírez Serazo Su nombre ¿Cuál es? ¿Raúl? Ramón Ya Señor Ramón Ramírez Serazo Con todo respeto Usted siempre cuando habla De la Plaza San Martín Sabe lo que dice de nosotros Es de que somos comunistas Socialistas Marxistas Ignorantes Pero yo lo voy a tratar Con respeto Necesitamos Le invito acá Pero necesitamos Que usted venga Porque la fuerza Hacia una nueva constitución Usted sin querer O queriendo Está quitándonos la fuerza ¿Por qué? Porque él dice Hay que ir A restituir La constitución del 79 Y después ya La constitución del 93 Entonces es como Que nosotros Estamos yendo a un camino Y este señor Nos desvía del camino Ya Nos está dividiendo Por ejemplo Mira Y acá se está dando también Alcen la mano Quienes quieren El cambio de la constitución Alcen la mano Ya 100% O wow 100% Ya En ese sentido No hay debate En ese sentido Pero quienes quieren Restituir la constitución Del 79 Quienes quieren restituir Alcen la mano Ya hay uno Pero ese voto Que está alzando No vale Porque no está acá Está afuera Todo lo que está afuera Es como un cachoso Que alza la mano Como un monito Alcen la mano Los que están acá En esta rotonda Quienes quieren Restituir la constitución Del 79 Ya Hay uno ahí Hay uno Hay uno Mira Y rápidamente Rápidamente Ellos es válido Su posición Ya Mira Ven hoy Chicho Se va Chicho ven Chicho ven Han leído La constitución Del 93 Han leído La constitución Vea ese es el problema Uno le pregunta Y se va por otro lado Han leído La constitución Del 93 Han leído La constitución Del 93 Por eso Por eso Estas personas Hacen daño Tenemos que leer Y tener la propiedad De la lectura Si no Viene alguien Dice Restituirla Del 79 Y disculpen Es mi amigo Se llama Nesto Pero cae como un payaso Que alza la mano De las cosas Que no sabe Porque después De eso Le iba a preguntar Ya han leído La constitución Del 79 ¿Y por qué Y por qué Quiere volver A la del 79 Entonces no tienen No tienen No tienen sustento Entonces Las personas Que hacen eso Es porque escuchan Una parte Una parte A este señor Ramírez Herazo Entonces Lo estamos invitando Amablemente Con todo respeto Venga señor Ramón ¿Cómo se llama Ramón? ¿Qué más? Ramírez Herazo Pero no vas a debatir Conmigo Ya porque usted Es un ente superior No es una Élite Una eminencia Ya Yo no Yo soy un autodidata Conmigo no va a debatir Tenemos dos Constitucionalistas Que están muy bien Preparados Para Irnos de frente A una nueva constitución ¿Te atreverás a venir? ¿Te atreverás? La invitación Está hecha Que venga acá Le vamos a dar la seguridad Nadie lo va a Le va a agredir Es más Si el señor Logra convencernos Escucha Escucha Ramírez Para que veas Que no somos Lo que tú dices Que somos unos salvajes Que somos ignorantes Escucha Ramírez Herazo Ramón Ramírez Herazo Escucha Si tú das Argumentos sólidos Y nos convences Yo tendré pues Que desistir de mi posición Y te daré la mano Y haré La propuesta Que tú estás planteando Porque eso sería Lo válido Entonces nos tienes Que convencer Pero si nuestros Constitucionalistas Te vence En un debate Entonces tú Sé caballeroso Y ya deja De estar desviando Porque nosotros Hemos empezado Con el cambio A una nueva constitución Y él dice Primero hay que ir Por la del 79 Y eso es Debilitarnos Eso es Traernos Dividir Dividir Entonces La gente ya no habla Y acá estaba llegando Ese tema Estaba llegando A la Plaza San Martín Ya Está llegando Pero rápidamente Tú pregúntale a esas personas ¿Han leído la del 93? ¿Han leído la del 79? Y con eso ¡Bum! Lo traes abajo Discúlpeme que tengo Utilizar esa palabra Porque estos son payasos O en todos los casos Son monitos Que repiten En el ágora No queremos que repitan Queremos que lo investiguen Y que lo lean Te adelanto algo No, mejor no Te voy a Mejor es que No Dar argumentos En este caso Al rival Para que no conozca No, no te voy a dar Ni un argumento mejor Ven nomás Y debate con nuestros Constitucionalistas Tenemos dos A quien pido palmas para ellos Al constitucionalista Luis Esparza Aplauso para él Ya lo conoce Un jovencito Tiene 35 años Muy bueno Constitucionalista No te chupes Romón Y el otro es Carlos González Que Aplauso para él también Tenemos dos Constitucionalistas Ya Y el asesoramiento De nuestro abogado Va a ser su asesor de ellos Moreto Lo máximo El abogado Moreto Es mejor que los dos Te vean Pero a él le gusta asesorar No le gusta salir en cámaras Buenazo Así es que Tengo Tres Constitucionalistas ¿Aceptará Ramón Ramírez El aso? No creo Espero que sí hermano No va a pasar nada Enséñanos Tú dices una eminencia Que tú has escrito 90 libros Eso es lo que dice Pero has escrito 90 libros Qué bestia Yo todavía no acabo Mi libro Y él ya tiene 90 libros ¿No? Bueno ¡Viva el Perú! Entonces Último punto Último punto Necesariamente hermanos Ya estamos en el camino Ya estamos ya En el camino A la asamblea constituyente Y déjenme decirle algo Al respecto Nosotros ya estamos en asamblea Ya Esto que está aquí Es una asamblea ¿Qué es lo que falta? Formalizarlo a nivel nacional Esto que estamos haciendo acá Es una asamblea Entonces lo que falta Es el mecanismo legal Para llegar A la asamblea nacional En donde todos Debatamos los problemas Del Perú El único lugar Que se debate Los problemas del Perú Es acá en el Ágora Popular Palmas por ello El único lugar Que se debate Los problemas del Perú Es el Ágora Popular Y acá estamos En permanente En permanente Asamblea Ya Estamos en En permanente asamblea El Congreso de la República Está poniéndonos Dificultades Paredes Muros Trabas No quieren El cambio El Congreso de la República No quiere el cambio No quiere pues ¿Por qué no quiere hermanos? Dice la pregunta Mira Tú revisa Y te vas a dar cuenta algo Los dinosaurios Han hecho lo que han querido En el Perú Ahorita te voy a decir Quiénes son ya Los dinosaurios Han hecho lo que han querido Pero los dinosaurios No son tontos Para que prevalezca Esa situación De De predominio De robo Delegan a sus hijos El acto político Te voy a mencionar Unos cuantos ¿Se acuerdan De Chirino Soto? Ya ¿Quién es Chirino Soto? Bien Feíto ¿no? Enrique Eran dos ¿no? ¿Ah? Ya ¿Papá de quién es? Este monstruo ¿De quién es? De Patricia Chirino Entonces hay una relación ahí Ella nace de la primo Y podría decir La que tiene que ir al psiquiatra ¿no? Ya Esa Esa señorita Señora No sé si señora No sea Señora Ya Esta señora Esa es dueña de acá Así que me está escuchando Mira Tiene que ir al psiquiatra Ya te dijo Aníbal Torres Esta señora Nace en la cuna del aprismo Así que ese es su pasado Ella es aprista Que no lo niegue Ella es aprista Ya su papá lo es Ya te menciono otro Adriana Tudela ¿Has escuchado a Adriana Tudela? Tudela Ya ¿Quién es su papá? En que en su momento Estaba ligado con Alberto Fujimori ¿Cómo se llama este señor? Francisco 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 Tudela Tudela Bonsesfein Algo así ¿no? No sé qué Ya Su hija Ahora es congresista Mira cómo se Se pasan De alguna manera La herencia ¿no? Política ¿no? Para defender sus intereses Pues A ver otro más Este señor León 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 Rómulo León Y dejó a su hija Luciana Y Lucianita León En estos momentos Está siendo Investigada por la justicia Ya Y hay más Y hay más Y hay más Es cuestión de investigar Ah ya Este que Renzo Reguillardo Que pasa por todos los partidos Y ahorita está En un partido Que él se lanza como teniente alcalde Aliaga En el partido de Aliaga Ya Este señor Su papá Era foquemorista Y es uno de los artífices De la constitución del 93 Y después este señor Está en todos los partidos Se va para acá Para allá Para acá Para allá Entonces todos tienen un pasado El papá Le delega al hijo O la hija Para defender sus intereses Y lo que hace Patricia Chirino Es defender sus intereses A ver María del Carmen Alba Su tío No su tío En este caso su tío Alba Orlandini Su tío Alba Orlandini La presidenta del congreso Su tío ¿Su papá o su tío? Su tío ¿Ves lo que es? Ya La presidenta del congreso Su tío Ha sido Alba Orlandini Y en fin Sigue buscando Y sigue buscando Pero lo hacen No por el bien del Perú Entonces acá ya hubo Un cuestionamiento válido ¿Qué han hecho por el Perú Todos los políticos Desde que yo tengo uso de razón De la década del 80 ¿Qué han hecho? El 90 Hemos tenido El 85 al 90 Hemos tenido Disputados y senadores ¿Qué han hecho? Y ese señor Jorge del Castillo Está desde ese año ¿Qué han hecho? Velaje ¿Qué? En fin Todos ellos han tenido Un pasado Han sido Han llegado a ser autoridad Y no han hecho absolutamente nada Bueno en fin Ese es el pasado De todos ellos Ahora Hay una Un dato periodístico Déjame acordar Que ha salido En el periódico Ah ya Con esto acabo En el comercio El comercio Ustedes no lo pueden comprar Porque es caro Creo que está a 4 soles No, siempre hay que sacar Mira Cuestionan mucho Los periódicos De derecha Yo quiero decirlo De esta manera Yo creo que soy más vivo Que ellos Porque los leo Y veo Su trabajo Y si ese trabajo Es interesante A favor de nosotros Lo expongo Porque ellos tienen La capacidad de investigar A alto nivel Hay que saber Sacar esa información Por ejemplo El día de hoy El comercio Me olvidé de traerlo De repente más tarde Lo traigo Voy a ir acá Donde mi amigo Lo dejé Mira Dice así Este proceso electoral Del octubre Hay bastantes personas Sentenciadas Una cosa es Investigada Por actos de corrupción Y otra cosa es Investigada Perdón Y otra cosa es Ser sentenciado ¿Cuál es la diferencia? Que a este todavía está En una etapa En donde se le está Corroborando Si efectivamente Es o no Actor de un acto Vaga la redundancia ¿No? De un acto delictivo Pero en el caso Del sentenciado El juez ha dicho Oye tú eres una rata Eres un corrupto Y muchos Ha salido interesante El trabajo del comercio Muchos son sentenciados En este caso Lo que me viene A la mente A la memoria Al escuri Al escuri Estuvo preso Fue liberado Hace poco Y ahora se lanza Para el gobierno Regional del Callao ¿Y sabes qué más? ¿Sabes qué más? No voten por él En el Callao ¿Sabes qué más? Este señor Fue uno de los que Diseñó la constitución En el 93 Cuando yo le dije Los que diseñaron La constitución En el 93 Muchos están Están presos Me refería Justo a este señor A ver Hay otro Hay un tal Cuaresma del Cusco Bueno en fin Hay una larga lista De sentenciados Cuando quieren hacer Reformas políticas ¿Por qué no hacen Ese tipo De reformas políticas? Si una persona Ya ha sido sentenciado Ya no tiene que participar Para nada En política ¿O no? Ya que Mankens Muerte civil Muere Fuera Caput Ya no Basta Entonces ¿Por qué Si estos sentenciados Otra vez Otra vez Quieren participar En un proceso electoral? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quieren? Con mayor experiencia Ya son curtidos Van a saberla hacer Entonces Hay que tener mucho cuidado Y ese es el trabajo Que se hizo en el comercio Y yo no le estoy diciendo Que lo compren Sino cada vez Que yo vea Una información interesante Yo se lo traslado Por ejemplo Para debatir A la derecha Yo leo El caso de Expresso ¿No? Y el Expresso dice Este Cinco Cinco Razones Para no cambiar La constitución Y sus Y sus razones Son muy No tiene fundamento Entonces Si no tiene fundamento Eso es lo que Esa Esa teoría Se lo traslada A los que compran El Expresso Entonces Cuando vengan aquí Como yo ya lo leí Es fácil debatirle Es fácil debatirle Entonces Cada vez que viene alguien A defender la constitución Del 93 Aquí se va derrotado ¿O no? Acá se va derrotado ¿Por qué? Porque nosotros Leemos al enemigo Lea al enemigo No, no, no Lea Léelo Lea al enemigo Y en mil batallas Nunca vas a perder ¿Por qué? Te conoces Conócete a ti mismo Conoces al enemigo Él Él No te va a conocer a ti Pero como tú Conoces sus debilidades Y te conoces a ti En mil batallas Nunca te va a vencer ¿Quién lo dijo? Ya Por ahí está Mausetum Porque me van a decir chinito Lauce Ya Por ahí El arte de la guerra A Sun Tzu Lean a Sun Tzu Hermanos Una estrategia 300 o 500 años antes de Cristo 300 o 500 años antes de Cristo Interesante ¿Viva el Perú? Este aquí Por favor Carlos Me despido acá Ya está el historiador No hay otro orador Y va a venir Chejo El internacionalista Leonardo de Laura Chejo El internacionalista Está Chejo 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 no está Ya Entonces viene el historiador Hermanos Ya Apágalo Apágalo Ya me despido yo Me despido Me despido Y